pero que se lanzaba, estuvo, anticipaba Zabaleta, la cobertura defensiva cambia los actores, Corea del Sur también hace lo suyo, tiene la idea de juego, toca en corto, ahí pelota en profe colocado sobre punto penal, esperando el centro, se viene ya Corea, pasado el rechazo Corea, Roldán, la está peleando Alex puesta de Corea, sobre el corredor central, abriendo por el sector izquierdo ahí se frena, intentaba el arranque, ahora por derecha el movimiento mira hasta donde se va a parar el Salvador, llega por derecha la marca Corea que insiste por la banda y se equivoca, pelota suelta, Corea que la aprovecha Corea que domina, hacia atrás, el rechazo, insiste por el otro costado se viene Corea, se le engancha jugadores de la selección de Corea del Sur, realmente es importantísima apertura por el sector izquierdo, intentando generar Corea, profundidad se para muy bien el Salvador, llega el relevo, sin embargo la pelota sobre el medio terreno, servicio en corto, la rapidez de esta selección apertura por izquierda, Roldán a la marca, se quedó en el camino, llegaba el relevo dejaron los oros, pelota suelta, se viene Corea metida presión Leo, evitando que hiciera daño, sigue dominando y sobre todo me está dejando buena imagen, Cabalcete Torio Cuscapeleco lo consigue, en el frente de ataque, el enganche que realiza a preparar el remate como siempre hay un jugador libre, una camiseta roja, libre, sin marca, pero eso sabe que arriba Lee, estaba peleando, el movimiento por derecha, por parte de esta selección Lee, dominas el quiebre, aparece el relevo de Leo Mankibar, sigue distribuyendo, sigue tocando Funciona la pared Funciona la pared Fue buscar el segundo poste, directamente a puerta, o la que tienen estos jugadores de Corea, las expectativas, claro, es la que, no, ya sabemos, que queríamos ver, ahí estamos La dejó en corto, Juan se equivoca, llega a presionar el salón Pase por derecha, por parte de la selección, en el frente de ataque de Corea, llegaba la marca de Roldán, lo dejaron en el camino, se sumaba Leo Mankibar, la rapidez de esta selección, dejaban para Lee, hace el enganche, el centro, el rechazo, la termina derecha, dejando para Lee, Oportunidad para Corea, el servicio sobre el límite del área, la dejó en corto el remate Por parte de la selección de Corea, Lee controla, dejaba en el camino a Leo, hace el enganche Que destello de habilidad por parte de Leo, pero pierde posesión, se viene Lee, filtrando el balón al área, Ape para el centro, la barrida por parte de Narciso, el complemento Para Brian Hill en el contraataque, la recuperación es buena por parte de Gwen, Park, Jun, Lee, Gwen, toque en corto, uno, dos, allá Allá se sumaba Narciso, complemento también por parte de General, el centro retrasado, ahí aparece, se cruza a tiempo Le roban la posición, Corea que insiste a preparar el centro, el servicio arriba, contraataque de Corea, buscando profundidad Se frena, llega la marca de Alex Roldán, el servicio para Cho, la buscaba Cho Se viene Corea, por derecha, dos a la marca, desplazamiento, sí señor Y ya, los balonazos le llegan a él, eh Pasa en profundidad, tratar de generar Lee, avanza en cara, llegaba la marca de Narciso La selección de Corea, el paso en profundidad, está recibiéndolo, estaba sosteniendo el balón Atención, que va a llegar Corea, preparando el centro, bien se para, hace cierto Lo que genera, gana línea de fondo, el quiebre de cintura, lo dejó hacia atrás Lee que prepara la asistencia, y el rechazo de cabeza, por parte de Brian Tamak Arriba, Par, sostiene por izquierda, en pelota en el área, el toque de KB La sustitución por Kevin Reyes, cuidado Se viene ya, la selección de Corea, remate, muy cerca Corea del segundo, cuando estaba Sostiene la pelota, la selección de Corea en el medio Para la asistencia, oportunidad para el remate, la tapada Tomás Romero se luce, porque Juan quería su Pelota en profundidad, mire usted, como le gana la posición Sostiene Corea, encara por derecha, allá está la marca de Alex Roldán, va a ganar línea de fondo Se frena, está dejando hacia atrás Aparentemente abandonaba el balón, la termina botando Mayer Se va a venir esta pelota Se cumplieron cuatro minutos, en tiempo adicional, hubo falta Sí, está anotándolo Bueno, el escenario que no, que yo creo que sea el partido No te preocupantes No te preocupantes ¿Alguien turine? No te preocupantes Hoy primitive